Buenas tardes, a todos es un gusto estar aquí, ustedes no son capaces de manejarse en cuanto. Me ha correspondido cerrar la mesa, por tanto hay algunos de los aspectos que traeré en la conferencia que me voy a saltar porque han sido suficientemente trabajados, pero hay otros que los vamos a repetir porque nos parece que son de una importancia extraordinaria. Martín Santander, lazos de gratitud mutua. El mes de octubre de 2019 convida a indagar en la vida del prócer cubano José Martí Pérez porque se conmemora el aniversario 140 de su segunda deportación a España, por lo que se realiza un detenimiento en los pasajes que a partir de sus propios testimonios epistolares pueden echar luz hacia una de las zonas menos estudiadas del andar martiano. Martí fue un hombre de actos, pero indudablemente también un hombre de expresión. En él se conjugan la creación artística y la política como un as. Para el autor de Ismaelillo, como ha planteado Sintio Bittier, la política fue un asunto del alma. Cuando se hace un acercamiento a la obra del héroe nacional cubano, se revela que su fórmula del amor triunfante, de la búsqueda permanente de la justicia y la unidad, su fe en el mejoramiento humano y en la utilidad de la virtud, su proyección de una república nueva con todos y para el bien de todos, el necesario establecimiento de la república moral en América. Su afán de echar la suerte con los pobres de la tierra, su capacidad para absorber y trasvasar indagaciones de diferentes áreas del conocimiento, unidos manera particular de convertir en imágenes artísticas sus visiones, hacen de él un paradigma ético, cultural y patriótico. Lo hacen, a mi modo de ver, un maestro de pueblos. Razones que motivan la inmensidad de seguidores en todo el mundo y particularmente en la que llamara nuestra América tienen sus ideas, las que se asumen como legado y línea directa, con la certeza de que en ellas es posible encontrar respuestas a muchas de las claves del mundo actual y propicia que incluso la UNESCO honre uno de sus premios con el nombre del apóstol de la independencia cubana. El universo cultural patriótico y ético que se acumula en la obra martiana y su legado son pilares sobre los que se sostiene indiscutiblemente no sólo la nación cubana, sino muchos hombres y mujeres de bien en todo el mundo. La labor fundacional de Martín se ve peraltada además por su vínculo con diversas culturas debido a su permanencia en diferentes países a los que llega o bien como resultado de la deportación que sufre por defender sus ideas de independencia y justicia o para estar cerca de la familia o encontrar mejores recursos y aliados para una nueva guerra libertaria en Cuba. Múltiples son las investigaciones y estudiosos que pretenden desentrañar las licencias martianas. Reconocido crédito tiene por sus publicaciones y resultados las investigaciones que ha logrado el Centro de Estudios Martian de Cuba. El legado y conmovisión del proceso, sin embargo, es también materia de aprendizaje e investigación en diversas áreas en nuestras universidades, así como en otras latitudes a través de las cátedras martianas que radican en las universidades. Bien sea en su condición de político, patriota, maestro, periodista, poeta o creador en el más amplio sentido, sin embargo, todavía permanecen zonas apenas exploradas en su antara. El vínculo entre Martí y España es intenso y extenso. Me voy a ahorrar los tres momentos, los momentos iniciales de la vida de Martí en que pasa por España porque suficientemente el doctor Ibrahim Hidalgo los trabajó. Recuérdese solamente que hay una primera estancia siendo de niño donde viene con los padres, después ocurrirá el primer testierro que es el período más estudiado y llegaremos entonces al momento que conmemoramos hoy. La primera estancia, la más larga, ha sido estudiada con lucidez en nuestro criterio por varios investigadores, entre los que se destaca Ibrahim Hidalgo Paz, quien junto con Pedro Pablo Rodríguez prestigian este coloquio por el calibre de sus aportaciones al conocimiento de la obra martiana. En tal sentido, el doctor Ibrahim Hidalgo Paz sostiene, cito, efectivamente, durante la etapa de 1871 a 1874 se dedicó a la defensa de su país mediante la denuncia ante las autoridades y el pueblo españoles de los aspectos del régimen que lesionaban la vida de los cubanos y los intereses de la isla, en la medida en que creyó posible que haciéndolo beneficiaba a su patria. No tuvo participación en la política interna de la península, aunque laboró al lado de las fuerzas políticas que favorecían, consciente e inconscientemente, a los mambices que luchaban en la lejana manigua y al oprimido pueblo antillano. Desde febrero de 1871 a mayo de 1873, según testimonios, su presencia era notable en cuantas tertulias y reuniones pudieran expresar y defender sus criterios. Hasta allí Hidalgo Paz. Como es de notar, Martín mantiene una activísima vida cultural y patriótica en propio suelo español, periodo que se instauga con agudeza en una manera de hacer y de decir, que lo marcará para siempre en lo político y en lo artístico y que permitirá que sucesivamente fraguar en él lo que Juan Marinero ha llamado la españolidad literaria en José Martín. Después sucederá en 1879 la segunda deportación martiana a España, zona de las menos estudiadas y que requiere mayor profundidad y análisis. Sobre esta etapa apunta a un asunto de interés Emilio Roy de Lucherin, uno de los primeros que continuo se adentra en la vida del héroe cubano. Cito a Roy. En esta otra y breve forzada etapa española, Martín no olvida tampoco su patria ni cuanto se relacione con su independencia y su felicidad. Y conforma lo ya observado en su anterior época de vida española, la existencia de dos Españas, totalmente distintas y antagónicas, la autocrática, la oficial, ciega y sorda a los clamores y demandas cubanas, y la liberal y progresista, la popular, identificada con nuestros dolores e ideales. Hasta allí Roy. A su regreso a La Habana, donde llega el 31 de agosto de 1878, retorno ocurrido desde Guatemala posterior al Pacto del San Juan, Martín siguió conspirando. Realiza un ingente labor desde la tribuna y la prensa. Desde los círculos literarios ha regresado ya casado tras ocho años de separación de la tierra amada. Ha transitado por España en el primer destierro, por México y por Guatemala, desde donde llega. Retorna el mismo y a la vez retorna otro hombre, formado y radicalizado en su país. Con una apertura de miras no solo hacia la independencia de su país, sino ya hacia la América. Su vínculo, más político que laboral, en los bufetes de Azcárate y de Biondi, unido a la situación del país que encuentran, hace que su vehemente aliento emancipador cobre nuevos ríos. En tal sentido, quiero aportar una carta de Carmen Sáenz Basán, su esposa, la magüeyana por demás, quien en carta a la esposa de Manuel Mercado, familia muy cercana en la vida del prócero, hace evidente lo penetrante de las labores de Martín en este periodo en La Habana. Y me parece interesante traer esta carta de Carmen, porque habitualmente nos acercamos a la carta de Carmen desde otra perspectiva, para ver la relación matrimonial, para ver otras cuestiones y no así, para los asuntos en los cuales se encontraba Martín. Cito entonces a Carmen Sáenz Basán y Dal. Puerto Príncipe, enero 9 de 1880. Querida Lula, recibí su cariñosa carta que fue una sorpresa verdadera para mí. Hacía tanto tiempo que no veía letra de ustedes. De mi pena ni puedo hablar ya. He sufrido mucho porque para mí no fue sorpresa el destierro de Pepe. No era posible que dejara de suceder. Oigan lo que nos está diciendo Carmen. No era posible que dejara de suceder. Consuélame por él que sufre por su pasión dominante y que los desgraciados somos nosotros porque la lucha de su placer, porque la lucha, perdón, da su placer. Quien no lo tiene es la soledad. Dígame algo de sus niños. El mío es muy fuerte, se parece muchísimo a Pepe. Salude muy cariñosamente a Mercado dándole mil recuerdos de mi familia y usted recibe un beso de su sincera amiga Carmen. Hasta allí la carta de la esposa de Martín. Es apreciable que la esposa, tal vez sin comprender la magnitud de las tareas de Martín, se fue capaz de avistar lo arriesgadas que eran y las implicaciones que podían traerle. Además de reconocer que para él la reedición de Cuba era un asunto propio a su naturaleza de justicia y rebeldía, que nada lo impediría ni nadie lo aquietaría. Comenzará aquí y para siempre una serie de reuniones y desencuentros entre los esposos que terminará con la separación definitiva. El 17 de septiembre de 1879 Martín hecho prisionero. Lo buscan en su propia casa en La Habana. Lo llevan a la estación de policía cuando Alberto Gómez estaba almorzando con la familia Martín Pérez. Lo sigue, logra que le permitan verlo y de ese modo consigue obtener información sobre material comprometedor que el maestro guardaba en la gaveta del escritorio del bufete, el que por suerte logra salvarse. Se infiere que fue una delación el motivo de esa detención. Martín fue visitado por muchos familiares y amigos durante los días en que está prisionero. El capitán general dispone de su deportación a Ceuta, como ya se ha explicado aquí, esta vez, es decir, en esta segunda ocasión, como ya también se ha dicho, sin que se le instruya causa ni media juicio. Embarca el 25 del propio septiembre a mordo del vapor Correa Alfonso XII hacia el puerto de Santander. Numerosos amigos asisten a su despedida en el muelle e incluso algunos a bordo de un pequeño bote se acercan al vapor. En el puerto también queda carne, como explicaba Marlene con José Francisco, que era un bebé. El vapor Correa Alfonso XII, como tantos otros, llegaba frecuentemente al puerto de Santander. Y tanto a su arribo como durante su partida acudían muchas personas porque se sabía que ellos llevaban noticias de amigos y familiares. Y en ellos retornaban también quienes habían concluido sus servicios en la isla. También iban personas a enviar cartas o alguna encomienda. Como ocurre siempre, cuando llega una embarcación se va a saber de amigos o familiares. Como ha evidenciado el profesor Capote Abreu, un artículo muy interesante que aparece en el anuario 40 del Centro de Estudios Martianos, la presencia en su retorno a la península de heridos en combate, muchos de los que no podían trasladarse de inmediato a su lugar en la residencia posterior a su llegada a la ciudad de Orinio, obligó a la Cruz Roja a crear en Santander capacidades de hospitalización provisional para ellos. En tanto, otros viajeros permanecían, aquí puse yo allá y ahora tengo que decir aquí, lo que también estimuló la búsqueda de fuentes de empleo. Amén de que en los vapores llegaban cargas esencialmente de alimentos y azúcar de Cuba. Como se observa, el arribo y partida de los vapores correos en Santander era un acontecimiento para las familias y la ciudad toda, donde generalmente se anunciaban en las listas del periódico, el retín del comercio, los nombres de quienes arribarían. Eso también garantizaba, facilitaba que las personas pudieran acudir al puerto. En relación con nosotros viajeros, considero imprescindible aludir, que lo voy a reducir, a Leandro Viniega, sobre el cargo de quien encanta a Biondi el 13 de octubre de 1879, Martín Presa. Generoso espíritu venido a este empleo después de herencias tormentas en la vida. Recibí incesantes no comunes muestras de solosa consideración. Digo esto porque me complace tener que agradecer. Por muy le sugera para mí, no le envío la bella y entusiasta carta con que me dijo adiós en nuestro último día de mar, el sobrecargo. La doctora Marlene hace un rato fue extensa sobre estos asuntos. Cuando se lee en la carta que aludió Martín y que le entregara como despedida el tripulante Viniega, se revela la empatía que existió entre ambos e incita a continuar las pesquisas que estimulan cuando se comprueba por los propios testimonios martianos que esa relación afectiva no concluye con el abrigo del vapor correo Alfonso XII a Santander. invito a que se revisen los cuadernos de apuntes del apóstol, especialmente el cuaderno de apuntes número 4 correspondiente al periodo de 1878 al 80, donde se confirma la siguiente anotación Marlene, 32 West, 15 Street, Viniega. Y en el cuaderno de apuntes número 15, que se corresponde con años posteriores, aparece también otra anotación martiana referida al sobrecargo del Alfonso XII, Viniega, 32 West, 15 Street. Parece, por cierto, que siempre se quedaba en el mismo lugar. Con lo que se evidencia, obviamente, bueno, la doctora Marlene lo explicaba, que volvieron a comunicarse, que volvieron a verse. A la parecer anotada la edición donde todo indica que permanecía Viniega cuando regresaba o pasaba por Nueva York. A lo que se añade, que en los fragmentos que se compilan en el tomo 22 de las obras completas de José Martí, en la edición de Ciencias Sociales, La Habana, 1975, aparece un párrafo que es una copia de carta de Martí a Viniega. Y se infiere, por supuesto, que es posterior a la estancia santanderina, donde Martí le expresa las causas de su silencio ante un reclamo de Viniega, porque hacía mucho que no recibía correspondencia martiana. Dice así Martí, cito, ¿cómo es que usted, tan vivo en mis recuerdos y tan especialmente estimado, ha venido a padecer la suerte que mi misma madre corre a veces y que me hace pasar plaza de descortés y desamorado. A mí, para quien la cortesía es una virtud y la sobra de amor habitual está. Perdóneme, mi noble amigo, que yo soy una tempestad en el seno de una nubez. Es que tengo largos días de sombra que suelen durar meses. Me falta en ellos fuerza para llevar a la mano los pensamientos. Indudablemente, es un periodo en una de las etapas de enfermedad, una de las etapas de turbulencia, por llamarle de algún modo de Martí. Se está en presencia de un lazo de gratitud que permanece por años y que al paso del tiempo evidentemente se acrecienta. Ha sido leal Martí con aquella carta de despedida inicial entre ambos. Ha cumplido la palabra dada en 1879 de no olvidar las atenciones que para con él tuviera el contador del Alfonso XII, un hombre de afición y asuntos del espíritu. Entre las pesquisas que nos aguardan se encuentran vislumbrar las vías por las que ambos hombres sostienen esa relación. Se vieron en el propio Santander a la salida de Martí de la cárcel. De qué modo o mediante quién se reencuentra en Nueva York y se entregan las direcciones años después. Las direcciones anotadas son solo eso. O llevó realmente, que sabemos ya que sí, Martí a visitar a mi niegra. ¿Quién se las aporta? ¿Quién es el facilitador de este reencuentro o de estos reencuentros? Queda mucho por investigar. El sábado 11 de octubre de 1879, José Martí desembarca en el puerto de Santander. Junto con él habían viajado 573 pasajeros, fundamentalmente militares. La presencia de Martí está testimoniada por la lista donde se publican los nombres de los viajeros. Y para su suerte, Carmen, la hija de Marcelina Aguirre, su madrina, mediante su esposo Jerónimo Pérez de Regúrez, eran próximos al gobernador de Santander y consigue que pueda alojarse en su casa. Es una de las tantas misterios, por llamarle de algún modo, o encuentros que se dan en la vida de Martí. Por testimonios de doña Marcelina, que hoy felizmente hemos podido disfrutar aquí con un gusto extraordinario, atesorados en el archivo de la familia Regúrez, según se refiere en el libro Martí Santander, unos centavos de historia, se inicia el vínculo de la familia Martí con los Vázquez Aguirre. Cito, buscaba yo por entonces una costurera en casa de los frijos, me hablaron de Leonor. Buenísima mujer casada con un sargento valenciano. Vivía el matrimonio en la calle de Paula y esperaba a su primer hijo. Hicimos buena amistad. Me pidió Leonor que fuese madrina del bautismo. Hasta allí el testimonio de doña Marcelina. No es de dudar que lazo de gratitud se trenzan entre estas dos mujeres. Si se trata de acercar lo acontecido a la vida cotidiana, no es despreciable pensar el nivel de relación e incluso de afecto que debe haberse establecido entre doña Marcelina y doña Leonor. Ambas españolas. Ambas lejos de su país. Además, todo induce a que debió existir una especie, esa especie de fraternidad que se forra por lo común, con la costurera habitual, a quien hasta se le confían sueños y pesares. Innegablemente debió coexistir una empatía que favoreció la solicitud de una y propició la respuesta afirmativa de la otra de bautizar al primogénito de los Martípolis. El bautizo se efectuó el sábado 12 de febrero de 1853. Ofició el premífero don Tomás Sález Figueroa, capellando el regimiento del cuerpo de artillería en la Plaza de La Habana, con lo cual, indudablemente, debe entenderse que mediara don Mariano, el padre. Los datos que evidencian el acto se encuentran asentados en la parroquia del Santo Ángel Custodio en la Habana. Libro 18 de bautismo de blanco, folio 61, vuelto número 159. Interrogantes diversas nos asisten hoy y que esperan porque les demos respuestas. ¿Fue relación fraternal lo que se estableció entre estas mujeres? ¿Fue solo vínculo entre paisanas? ¿Fue generosidad de una ante la observación de la familia, de perdón, de la humildad de la familia de la otra? ¿Accedió a Gustoso José María Vázquez, esposo de doña Marcelina, a ser el padrino? ¿También él tenía vínculos fraternos con la familia? ¿Qué nivel tenían esos vínculos? ¿Existirá alguna referencia documental no localizada hasta hoy de la apreciación de Martí sobre el reencuentro con su madrina y su estancia en la casa de Arcos de Botín? ¿O la incluye bajo el término amigos, según refiere en carta a Biondi? Inobjetablemente, los estudios nos deparan nuevas revelaciones innecesarias e interesantes pesquisas. Considero que hubo entre ambas concordia y generosidad y también amparo en la lejanía. De igual modo, sostengo que desde Santander, o después, con más probabilidad, después, desde Madrid, Martí no solo escribiera a Biondi, destinatario de una importante carta para estudiar este periodo, sino indudablemente debió hacerlo a doña Leonor, justamente para dar referencia de su estado y destino, del viaje, de los avatares de la llegada y del reencuentro con los bajes a vivir, con quien doña Leonor tenía una relación más cercana que el propio Martín. O quizás escribiera a Cárdenas Ayabazán, la esposa, a quien había alejado con José Francisco Pequeño en La Habana. La Santanderina, con el tiempo, conoció la grandeza de su alejado, reafirmado en que ya muy ansiada escribió el dorso de la foto de Martín Niño, que la había mandado de Leonor y ateseró con celo siempre. Lo que vimos hoy, doña Marcelina, fue la madrina. Es singular, es decir, se está ante un nuevo lazo de gratitud, pues conservó siempre una de las dos copias por las que conocemos hoy la imagen infantil del héroe. Es singular que la madre de la prola Martín Pérez conservara el vínculo con años con los padrinos y se hiciera de esa relación para que socorrieran al alejado una vez que llegara a Santander. Tal vez, esto es especulación, le entregó al hijo una antigua dirección que poseyera o con más certeza datos de los padrinos para poder localizarlos a ellos o a algunos parientes quienes pudieran obrar en su favor una vez que llegara a Santander. Nuevamente vemos a doña Leonor Pérez Cabrera, una madre inmensa, luchando por el hijo rebelde. Esta relación entrañablemente afectiva y dolorosa entre madre e hijo se daba constante en las vidas de doña Leonor y Martín, a quien veremos escribir acaso una de las más hermosas y lacerantes cartas de despedida de un hijo a su madre. Como él mismo dijera aquel 25 de marzo de 1895, en vísperas de un bar largo viaje, donde le expresa, cito Martín, la carta de despedida de la madre. ¿Y por qué nació usted con una vida que ama el sacrificio? Palabras, no puedo. El deber de un hombre está allí donde es más útil, pero conmigo va siempre, en mi creciente y necesaria agonía, el recuerdo de mi madre. Hasta allí Martín. La madrina del héroe nacional cubano, doña Marcelina Aguirre Constanza, nació en el actidero en 1831. Allí hago una sinoxic de la vida de doña Marcelina que voy a obviar por las intervenciones anteriores que ya habido. Martín es conducido a la casa de Santanderina, Santa María en Ixiaca, donde permanece dos días posteriores a los cuales ha acudido en casa de la madrina. Para poder salir, entra a jugar una importante actuación uno de los compañeros de Drauzela, del cual ya también se ha hablado. El diputado de Cortes Polarero, Ladislao Cetlín. El propio Martín lo revela en la carta citada a Biondi. Deo, cito Martín. Debo mi libertad, amigo mío, a un hombre generoso. Grandes cosas estoy obligado a hacer, puesto que grandes bondades tengo que pagar. A ese hombre de hoy, mi libertad, estoy haciendo un extracto para ganar tiempo. Ladislao Cetlín se llama y es diputado a Cortes Polarero, un distrito de esta provincia. Y entonces vienen un grupo de preguntas. ¿Por qué Cetlín paga la fianza? ¿Qué nivel de relación se estableció con Martín durante el viaje? ¿Qué influencia pudo tener la masonería en este gesto protector? Posterior a este encuentro, a la llegada de Cetlín con la fianza a la cárcel, a la estancia santanderina de Martín, ¿hubo algún otro encuentro con Cetlín? ¿Fue obra sola de Cetlín el pago de la fianza? ¿O tuvo colaboradores quienes se sirvieron de su investidura como diputado para lograrlo? Estos y otros asuntos continúan esperando. Respuesta, ya no de un pequeño grupo, sino sé que ya de todos nosotros. Múltiples son los escritos en que Martín hace referencia a España. Tal vez en ninguno se expresa con tanto afecto y gratitud como el discurso de Tampa el 26 de noviembre de 1891. Acá es una de las mejores piezas oratorias martianas. Pieza oratoria de alto vuelo creativo cargado de imágenes y símbolos. Es uno de los textos donde el maestro exhibe con mayor nitidez su idea de la República Nueva y reitera su sistemático empeño por lograr la unidad en pos de la independencia cubana. Discurso conocido por la frase del cierre, con todos y para el bien de todos. Allí realizan una alusión expresa a la de un lado Cetién que la doctora Marlene también aludió. A este diputado a cortes por la Aredo quien paga la fianza. Se está en presencia de un nuevo lazo de gratitud. A la acción del diputado a cortes por la Aredo de lograr la liberación de Martín se le devuelve con el gesto de reconocimiento y el empleo de su ejemplo como vía para crear virtudes. El maestro convierta Cetién junto con los otros españoles a los que alude en recursos simbólicos para los emigrados cubanos de Tampa, a quienes se está dirigiendo en ese discurso fundador. Lo asume como el deber ser. Eleva Cetién y a los otros españoles a la categoría de héroes cotidianos donde se vislumbre al nexo de lo bello por lo bueno y lo útil que es tan raigalmente martiano. Nótese por demás que en ninguno de los casos dice los nombres. No están nominalizados. Lo que exaltan son las acciones. Por tanto, hay evidentemente un fin axiológico. Una prueba más de la utilidad de la virtud que proclamara en la dedicatoria prólogo del poemario Ismaelillo dedicado a su hijo José Francisco. Y de la táctica martiana para fomentar la tan necesaria unidad y, ¿por qué no?, atraer a los españoles que pudieran colaborar en bien de Cuba. A su vez, de recomendar cómo debe ser esa relación entre cubanos y españoles buenos, que es como él les llama en el propio discurso de Tarta. Temer al español liberal y bueno, a mi padre valenciano, a mi fiador montañés, la presencia de Martín Santander quedará reprendada también de modo afectivo e interesante y emotiva crónica que no voy a citar porque aquí se ha hecho. Pero sí quiero llamar la atención sobre algo, porque generalmente pasamos por algo. Y quiero llamar la atención a la fecha, porque Martín está escribiendo la crónica sobre Santander un 24 de diciembre. Y no es habitual que en vísperas de Navidad se esté trabajando tan febrilmente. Febril, la presencia de Martín Santander quedará reprendada también de modo afectivo e interesante y emotiva crónica que escribiera en Nueva York el 24 de diciembre de 1881. Adviértase la fecha, ya ha tenido su experiencia venezolana y te lo llevará a durar su función de lo nuestro americano. y de la ciudad estadounidense comprende por tanto mejor las diferencias y cercanías de las dos Américas y su vínculo con Europa. Febril trabajo emprendido por el maestro en vísperas de la Navidad del 81. Debió haber pasado muchas horas volcados sobre el escritorio, pues junto con la crónica datada en esa fecha referida a Santander, escribe dos más, una referida a Italia y otra referida a Francia. Y voy a obviar lo que allí aparece en ella. Hermosa presentación de la ciudad de Santander en sus contrastes. Admirable penetración martiana en la agudeza de las diferencias de clase que fue capaz de observar, que llevan a indagar cómo pudo obtener este cuadro que recordará con nitidez años después, con tan breve estancia en este territorio, para posteriormente ofrecernos desde su perspectiva las causas del éxodo de tantos jóvenes. Y con imágenes cinematográficas, como si estuviéramos viendo una película, con un contexto en el que se nos hace partícipe y nos incita en juiciarlo, revelar en toda su crudeza la realidad vivida por tantos y tantos jóvenes de estas tierras. Especial homenaje a Edwin de Martín en su crónica de Santander a la mujer, a su arrojo y fortaleza. También desde ella hace una contrastación de actitudes, donde irrefutablemente se alzan en decoro y virtud las que se ganan el sustento y sostienen el hogar, las aguadoras o las que descargan los buques, a quienes ponderan y exaltan. No sin dejar de aludir a las hermosas damas, a quienes en el sardinero se les ve, cito, vestidas no de trates ligeros, sino de las espumas de la mano. La crónica de Martín también es otro lazo de gratitud. A los años recuerda con afecto la ciudad. La ha dejado retratada para todos los tiempos y por la grandeza de su pluma y la altura creativa de su prosa, nos las ha devuelto en forma artística. Nos devuelve un Santander ya no real, nos devuelve un Santander hecho prosa poética. Así Martín, por Cieja, perdón, así, por Martín, desde Martín, es posible reconstruir un trozo de historia de Santander. Tierra española que no solo acogió al prócer cubano, sino en la que también la poetisa Gertrudis Gómez Gavianeda pasara temporada. Y el maestro del maestro, el padre espiritual de Martín, Rafael María de Mendine, recibiera afectos notables y renovadores. Entre Santander y Cuba se trenzan múltiples lazos de gratitud. Permítanme, finalmente, y ya a modo personal, agradecer a los organizadores de este coloquio internacional que conmemora el paso de Martín por Santander, la posibilidad de mi participación. Especialmente a la doctora Marlene Vázquez, a todos los tenaces y entusiastas animadores de este encuentro, he de decir que a través de mí, mi familia ha vuelto más de 80 años después. Y me he reencontrado con aquellos dos señores que hace un rato entraron y que he conocido apenas hace unos días. Mi abuelo, Narciso Aristigueta, fue uno de los tantos jóvenes que, junto a su hermano Joaquín, partió un día de estas tierras. Cruzó el Atlántico, echaron raíces y fundaron familia en Cuba. Especialmente en mi caso, en Camagüey, donde radiga un grupo notable de descendientes de montañeses que mandan un abrazo desde la Casa de Cantabria, en Camagüey. Junto a mi gratitud y a mi pasión por los estudios martianos, alzo mi voz para expresar, como nos enseñara el héroe de la independencia cubana, refiriéndose a los españoles que alentaron, protegieron, concibieron familia, ampararon e incluso pelearon en nuestras filas. Cito Martín, a estos españoles los atacarán otros. Yo los ampararé toda mi vida. A los que no saben que esos españoles son otros tantos cubanos, les decimos, mienten. Hasta aquí Martín. Hemos hecho bien y honrado a Martí desde Santander, en el aniversario 140 de su paso por esta ciudad, al prócer cubano quien cada día nos convoca y estimula en la certeza de que un mundo mejor es posible. Hemos hecho bien porque tengo la convicción de que como nos enseñara para todos los tiempos, el eminente Marcelino Menéndez y Pelayo, pueblo que olvida su historia, tiene irrevocable muerte. Muchas gracias. Aplausos. Bueno, ya, para terminar con estas jornadas, pues nada mejor entregar los certificados de ponencia a la doctora Marlene Básquez Básquez y a Marlene le dio tres le dio tres este pequeño sencillo homenaje de una forma formal pero concluida y nada, diez mejores los dos entes que organizaron este evento el Centro de Estudio Martiano representado por el director de la discusión crítica de las obras completas de Martín y por el presidente venga acá usted de la Sociedad Montañesa de Beneficencia de Cuba que es la sociedad cántabra más antigua que existe en Cuba y fue durante muchísimos años él sabe más de eso que yo como lógico la única entonces por lo tanto yo les voy a pedir a ellos que tengan la amabilidad de yo les acompaño pero no me dejen solo es decir simplemente lo que entiendan de clausura ¿qué es así? ¿qué es así? para que no estén ahí porque no están como venados sí los actos de clausura que estarían los representantes invitamos si queréis estar con nosotros aquí a los representantes del consulado de Galicia que es quien atiende a a Santa Andrés si queréis tener una posición aquí se lo agradecemos que esté aquí con nosotros y ya está yo me voy a sentar esto no estaba previsto para mí y no me he preparado mejor esta clausura debía hacerla el doctor Capote que fue el actor intelectual de esta actividad desde el año 2017 nosotros desde que conocimos en el 2017 la actividad junto con el centro del estudio martiano de La Habana nos reunimos en La Habana y vimos esta actividad apostólica para nosotros los cubanos lo que representa Martí para nuestra patria y para toda América y creo que para España también porque España lo tenía en su corazón hoy es un día es muy familiar para todos nosotros los cubanos en este coloquio por el 140 aniversario de la ciudad de Martí yo como hijo de de cántabro de oruña de piedras que me dio a Cuba en el siglo XX en el año 1923 y siempre hemos tenido las raíces cántabras porque desde el año 1956 y esto es viniendo a España he tenido esa oportunidad de venir a España no solo como un cántabro sino también en las delegaciones deportivas en que usted considera a Cuba como una gloria deportiva en el deporte de vigor y he viajado a Europa en varias oportunidades como Holanda Italia Francia México Estados Unidos y he estado en muchos otros lugares y que me he sentido tan cubano y tan español con mis raíces que me han enseñado a mi familia yo quisiera dar un agradecimiento a todas las personas que han contribuido a este colombio primero a nombre de los descendientes cántabros no solamente de la Casa Cantabria de la Sociedad Manteniense de la Inicencia de La Habana sino también a los de Chamarruy que también son parte de nosotros a los compañeros del Centro de Estudios Martian de La Habana al gobierno de la Presidencia de Cantabria a los concejales de la Casa de Cantabria las direcciones que nos han ayudado a la imprenta a la biblioteca al Centro Borrín a su fundación y a todos los que nos han apoyado en esta actividad para nosotros esto va a ser un ejemplo de nosotros queremos que este coloquio sobre Martín y sobre España darlo en Cuba a todas las sociedades españolas en Cuba hay una gran unión en todas las sociedades españolas no solamente con los gallegos con los asturianos con los valencianos con los de Cartilla León hasta con los catalanes y entonces queremos nosotros el agradecimiento a todos los que han estado con nosotros y a todos los que han dado esta exponencia esta exponencia de los españoles de aquí y de los residentes de aquí encantados y a todos los historiadores que nos llegaron de lágrimas a nuestros ojos muchísimas gracias bueno se me ha olvidado una cosa no me ha alegrado mucho la presencia de nuestra cosa porque es la que representa a los cubanos que están aquí en España y los que vienen de visita a España muchas gracias bueno yo me uno a todos los agradecimientos no los voy a repetir me he sentido muy contenta y agradecida en lo personal porque es decir tenemos una vida muy agitada muchísimas veces que nos deja lamentablemente poco tiempo para leer en profundidad a las personas más importantes que hemos tenido a lo largo de la historia de Cuba y bueno pues me voy de este evento con muchísima más información de esa vida de Martí que no siempre tenemos la oportunidad de leer y con mucha curiosidad de conocer otros elementos como todo buen evento académico por lo menos si lo entiendo culmina con muchas interrogantes y con nuevos caminos que se abren para continuar para seguir profundizando para seguir investigando y en ese camino decirles que por favor desde el centro de estudio a la sociedad montañesa el profesor Capote que recibe por acá que cuente con el consulado con esa parte institucional que tiene el deber y la obligación de estar presente en este tipo de actividades que tiene también la obligación de lograr al resto de los cubanos que aquí residen porque es la historia que les toca y que bien que hayan cubanos que viven aquí y que puedan compartir ese paso de Martín por estas ciudades he tenido la oportunidad incluso con la doctora Marlene esbozar algunos proyectos ya en el futuro que queremos vincular con el ayuntamiento acá de Santander el consulado el centro de estudios porque esto tenía otros objetivos que no se pudieron cumplir por el tema del tiempo con elecciones que van cambiando representantes pero sí cosas importantes que vinculan con la plaga que está cómo se puede remodelar que de nuevo se le puede dar y que otras cosas se pueden abrir en esta vida y ese paso de Martín por acá agradecerle a los profesores a los doctores a los estudiosos a todos los que han estado aquí acompañándonos a las personas que acogieron a Martín en aquel momento y que tengan curación Bueno, realmente no voy a repetir lo mismo que dije el primer día y que de hecho tendría que repetir lo que han dicho quienes me han antecedido el uso de la palabra solo quiero decir que efectivamente hay que reconocer que esta idea surgió de nuestro gran amigo Jorge Capote y que ha sido quien sin duda ha empezado esto con una gran dedicación un gran entusiasmo y mucho corazón es tan importante el corazón no solo porque es un músculo principal sino porque se dice siempre dicen los poetas que ahí radican los sentimientos algún día descubrimos que en la fisiología humana es así y por cierto me llena de orgullo de sano orgullo y lo digo también de corazón se enganza ver una joven diplomática cubana que nos acompaña porque yo creo que los que ya tenemos unos cuantos añitos son un poquitico mayores que ellos nos sentimos felices de encontrar alguien que tiene una responsabilidad diplomática de esta manera de estas funciones de cónsul y que sin duda nos ha dado un apoyo grande y que veo que además en sus palabras ha sabido entender el alcance de este evento y este comprometimiento entre ustedes y nosotros de continuar dando su apoyo dentro de lo posible de sus funciones y dentro también de la necesidad de sus funciones yo no quisiera no tengo nada que cerrar porque debo decir que me he sentido muy emocionado primero por todo esto segundo porque ayer la música acabó conmigo sobre el sabián me dejó muy tocado porque otra cosa me hizo recordar mi padre cuando cantó esas canciones patrióticas cubanas que me las cantaba a mí de mí me las cargaba en sus brazos y me cantaba todo aquello y tercero porque me siento orgulloso con mis compañeros de Lenny Dalton me he ido hace muchos años de Marlene Basta con que comparto trabajos ideas sentimientos es uno de mis apodios fundamentales una labor que hacemos con mucho amor y mucha dedicación de las obras completas de la intención crítica de Martín y de Gerro que ha presentado un trabajo en un juicio excelente nos ha hecho preguntas nos ha dejado muchas preguntas sobre sobre el tapete y yo creo que ya digo las palabras finales y además de agradecerle a Capote que nos ha puesto en contacto con dos personas esenciales que nos han ganado que nos han aportado muchísimo Leticia por un lado y este señor ameno y agradable yo le tengo un problema en la audición aquí el creador Francisco que realmente me hace recordar a su manera al historiador de La Habana que es una persona parecida en su manera de hablar en su en su facundia y en su conocimiento en su audición sobre el tema de la ciudad de Santander yo creo que han sido dos días hermosos dos días muy lindos y no sé creo que Martí ha estado aquí eso es lo importante ha estado aquí no solo haciéndonos pensar en el siglo XIX sino haciéndonos pensar en el siglo XXI que es lo importante es un momento quizás uno de los más difíciles por lo que está atravesando la humanidad es un momento de grandes peligros para la humanidad no solo para cubanos para españoles para el planeta entero no se levanta por la mañana pone un noticiero y da ganas de cerrarlo y no seguir viendo todos los caminos que nos conducen nadie sabe a qué y entonces uno entonces entusiasma de alguna manera a vivir cuando veo a una persona o cuando leo o cuando estudio o cuando examina la obra de Martín que a pesar de todo su sentido crítico de su tiempo y de su época siempre depositó una confianza grande en el ser humano no solo en los cubanos sino en toda persona buena honesta y sobre todo esa frase que recogaba Martín de la utilidad de la virtud solo la virtud puede salvar a nuestra especie solo la virtud puede salvar a los pueblos solo la virtud nos puede salvar a cada uno y yo creo que ahí está la esencia de por qué Martín resulta significativo no solo para los cubanos sino recientemente en muchos lugares porque Martín es un símbolo de eticidad de valores morales es algo que está faltando tanto muchas veces en el mundo de hoy y es eso la entrega a un a una labor para enaltecer al ser humano para hacernos mejores cada día para levantarnos nuestros propios errores de nuestras propias faltas para enriquecernos unos a otros y no para estarnos entorpeciendo la vida los unos a los otros y ahí está en esas muestras de él de ese cariño de esa amistad con Cetir de esa mirada tan tan cariñosa que escribió sobre Santander de esa descripción de ese encuentro en Madrid con un político que habló contra la esclavitud siguiendo las ideas de Martín de alguna manera el mismo Martín que se fue sorprendido lo dijo cuando yo leí el discurso de este hombre y yo creo que ahí está para mí por lo menos el gran sentido de la labor que uno hace que es tratar no solo durante ser a una persona que es un símbolo para los cubanos sino que nos ha dejado ese mensaje permanente de amor al ser humano de entrega a las mejores causas y de tratarnos de ser cada día un poquito más responsables de lo que hacemos y también de pensar en que un mundo mejor es posible y que desde cada rinconcito de este mundo podemos hacer algo por encima de cuantas diferencias y cuantas individualidades podamos ser cada uno de nosotros y yo por eso les agradezco mucho de verdad esta posibilidad que tenemos de habernos conocido de haber compartido que me voy de aquí viré de aquí de Santander muy feliz ya no solo por tener una amistad ya de hace un tiempo con Capote sino por muchas de las personas que he conocido aquí cubanos que residen acá españoles de aquí de Santander familias que ven de alguna manera hasta orgullosa y contenta de sus lazos con Cuba y que yo creo que indican que no solo ese vínculo que va a ser siempre eterno yo lo creo así entre cubanos y españoles sino entre los ciudadanos del mundo debemos que buscar y amparar eso cada vez más porque en definitiva que bueno que las Españas pueden también andar juntas de bien andar cada vez más juntas ojalá fuera así y todos podamos andar más cada vez más juntos lo que es definitivo todos somos seres humanos tenemos sueños tenemos sufrimientos tenemos dolores y por qué hemos de sumar dolores adicionales a los que de una u otra manera va abriendo la vida yo creo que está el gran valor de Martí que cerró una carta complicada de explicar yo no la puedo explicar a su hijo te le diera la letra y en la que le digo sé justo o a su madre la que le preguntaba a ella que le digo ya llegará el día en que yo me sentaré a usted le acaliciaré un brazo y le pediré la bendición yo le pido la bendición por Martí pero no se ha terminado es decir se ha terminado el ciclo este de los dos días del 192 un bajo relieve de un escultor cubano de Larra de Martí allí se va a hacer la una ofrenda floral y vamos a tener un pequeño agapo o festejo de este que será la verdadera conclusión de este encuentro por celebrar conmemoración de los 140 años de Martí en Santander 1879 2019 de Martí de Martí de Martí de Martí